Señor productor de café, la buena cobertura es esencial para que los fungicidas hagan un buen control de la arroya. Utilice la boquilla adecuada y atomice todas las hileras y todas las plantas, moviendo la lanza de abajo hacia arriba. En promedio debe gastar unos 400 litros de agua por hectárea, según tamaño y área foliar de su cafetal. Mayor información con técnicos del MAC o del ICAFÉ. Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Gracias.